De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera Hablo con Dios para que me revele la manera Yo me quedo en casa, pero mi letra se va pa' afuera Y aquí les va esta bomba de fabricación casera Ándale, anda, dicele a la banda que llegó el que no se ablanda Resistiendo el sistema y su propaganda La esclavitud cultural a mí no me comanda Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda Pateando más que con su panda, sin sacar un pie Desde mi guarida y sentirán que los golpeé Que sin tirar un puño los noqueé Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé A dos o tres que se están aprovechando Y la situación del virus la están politizando Adoctrinando en su agenda, trabajando Muchos no lo notan, pero yo los estoy velando Más el que nada sabe, nada aporta Solo dice que me meto en lo que no me importa Tienen la vista corta y grande el conformismo No han visto que siempre que me metes por lo mismo Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena A ti que sientes miedo y buscas como mitigarlo Dime lo que buscas y te diré donde encontrarlo Pero no confundas lo que quieres Y solicitas con lo que verdaderamente necesitas La ansiedad de estos días No se cura con la página de Santiago Matías No son teorías mías La sanidad de tu ansiedad dependerá de en quien confías Y si lo que quieres es carne Ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial Pero sientes que no te llenas Si pides más carne es porque tienes hambre espiritual Si quieres criticar pastores y a Donald Trump En Puerto Rico tienes a Jorge Fabón Y si lo que buscas es paz para el corazón Están los likes del bambino el patrón La cosa está seria mi pana Tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana Se apagó la pampara pero no la lámpara Esa está encendida y nunca nos desampara Zum, zum, se activó la colmena Zum, zum, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zum, zum, se activó la colmena Zum, zum, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena El mundo está polarizado Corona por allí, por allá Por este y por el otro lado Dicen que naturalmente se ha propagado Otros dicen que fue creado y canalizado Nadie sabe pero algo si sabemos Es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos A ver si aprendemos o aprendemos A confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos Porque ni la fama ni la fortuna Te pueden proteger de esta plaga inoportuna Pero para encontrar la paz hay una vacuna Desde el 20 de marzo ya lo dijo Ozuna Que me llamen oportunista Más vengo a repetir el discurso de Juan el Bautista Arrepentidos y convertidos Pongan a Dios como primero en su lista Dime cuál es tu excusa Si Dios para llamar tu atención puso tu mundo en pausa Jesús no es teoría confusa Dio su vida y venció la muerte por tu causa Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Yo, ready me the man 60-40 Hey yo, Kornick Una bomba de fabricación casera Esto es amor En tiempos de corona Yeah, yeah, yeah Oh man